¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venme, chicos! ¡Es el puré de tomate! ¡Aquí está la cabernícola bailando! ¡Sí, señor! ¡Y la chaga que le está echando muchas ganas! ¡Porque se quiere ir el fin de semana! ¡Eso! ¡Mi permiso pidió! ¡Es momento de jugar! ¡Ahí va la primera operación matemática! ¡Y todos nos vamos corriendo a este número! ¡Vuelve a la siguiente! ¡7 por 2 menos 10! ¡7 por 2 menos 10! ¡7 por 2 menos 10! ¡Aviéntense! 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 ¡Oh, po! ¡Mari! ¡Ay, la cab... no, no, espérame! ¡Es que no sabes sumar ni... ¿Por qué te fuiste? ¡Ah, ya todos perdieron! ¡No! ¡Tú eras la que perdiste! ¡Ah! ¡Pues mamacita, ni mi vida no sabes ni sumar ni multiplicar! ¡Ay, yo son ahora una bola de tego! ¿Qué dijo? ¡No, que todos se fueron otros letreros ellos! ¡Ah, ah, ah! ¡Dijo que viven bien lejos! ¡Ya tronaron al morfiano! ¡Ah! ¿Ya tronaron al morfiano? ¡Ok, no valió! ¡Venga, cabrón Nicolás! ¡Seguimos bailando música ahora! ¡No! ¡Levanten al morfiano! ¡No me gustas tanto! ¡Que si tú te vas! ¡Me pongo nervioso! ¡Y cuando yo te vi! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Me enamoré de inmediato! ¡Eso fue en el acto! ¡Estamos listos, chicos! ¡Aquí está nuestra siguiente operación matemática! ¡Y es esta! ¡2 más 2! ¡2 más 2! ¡Avíjense! ¡2 más 2! ¡2 más 2! ¡Espérenme, espérenme, espérenme, espérenme! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué pasó, manito? No se puede llegar todo mundo parado. Se tiene que echar totalmente al letrero para ver quién es el último que llega. ¡Hay que echarse! Es echarse, no quedarse parado en el letrero. ¡Música, vamos! ¡Avíjense! Tiene que echarse al número. ¡Esa es la siguiente operación matemática! ¡Pérate, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué pasó, qué pasó? Lo que pasa es que no puede estar mezclado hombres y mujeres. Primero, hombres y marcianos. ¡No, casi no mujeres! Tenemos una chaña, una cavernícola. ¡Hombres, mujeres, marcianos y animales no pueden estar mezclados! ¡Ok! Primero los marcianos. ¡Primero los mujeres! ¡Sale, mujeres! ¡Ok! ¡Las hembras, changa! ¡Las hembras! ¡Ahí está incluido Ruli! ¡Venga! ¡Las tres mujeres! ¡La misma Karen! ¡Eso! ¡Venga, dice! ¡Y esa es la siguiente operación! ¡Ahora! ¡Uno más cuatro! ¡Uno más cuatro! ¡Se van de dos en dos! ¡De dos en diez! ¡Pum! ¡Vallito! ¡Qué ver, Nicolás! ¡Estás eliminada! ¡Ah, Barbie empujó! ¡Ok! Entonces, ¿qué? No están eliminadas. ¡Está eliminada Barbie! ¡Vámonos! ¡Y Kelly también! ¡Adiós! ¡Ellas dos! ¡Buera! ¡Ellas dos! ¡Barbie y Kelly! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿A quién sopló? ¡Esperate! ¿Pero por qué socaste a Barbie? ¿La changa dijo? ¡Eh! ¡La changa no habla! ¡La changa me dijo que estás eliminada! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Qué feo, de veras! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Y nos vamos todos corriendo a la siguiente operación! ¿Cuál es? ¡100 menos 99 más tres! ¿Cuál es? ¡100 menos 99! ¡Más tres! ¿Por qué eso está...? ¡Es acá! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡Changa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La que sigue! ¡Tiempo! Marina, Marina Marciana y la Cabernícora están eliminadas. Se le ocurrió poner, tirarse del dos. Espérate. ¿La Cabernícora está eliminada? ¿No? Ah, es Uvita. Marina y Uvita. ¡Adiós! ¡Están eliminadas! ¡Vámonos! Espérame, espérame, pero si a la que llegó tarde fue la Cabernícora... Ah, así no van a jugar bien, a que se vayan a changada. Sí, señor. Ay, sí, se roja la changada, sí. No, que le da miedo morir aplastada, señor. ¡Vamos a bailar música ahora! ¡Nos vamos corriendo a la siguiente operación! ¡1.500 menos 1.497! ¡Ahí! ¡Y... ¡Tiempo! ¡Está eliminado Rulli y la Changa! ¡Adiós! Sí, tú, sí, tú. Se va de dos en dos. Rulli y la Changa. La ganadora de las mujeres es la Cabernícora. Ok, ahora van los hombres.